Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Son las 8 de la noche del viernes 4 de julio de 1997. Es pleno verano en Culiacán, y aunque ha pasado lo más fuerte del día, la temperatura todavía es de más de 30 grados. En la redacción de Noroeste, el diario Independiente, fundado en 1973, y cuyas oficinas están en el pleno centro de la capital de Sinaloa. La llamada proviene de la Ciudad de México. Un hombre de voz que delata su juventud, pide hablar con la reportera que cubre los temas de Nabolato. El municipio vecino de Culiacán, donde se encuentra Altata. La playa donde los culiacanenses pescan, comen mariscos y disfrutan los fines de semana. El telefonema es transferido a la reportera Marta Araujo. Martita, como le dicen algunos de sus compañeros, contesta, escucha y se queda helada cuando oye que la voz de la persona que está del otro lado de la línea le dice... ¡Murió Amado Carrillo, Marta! ¡Murió Amado Carrillo! Pasan unos segundos en silencio. Marta intenta reponerse. Toma aire y por fin lanza una, dos preguntas a su fuente. ¿De qué? ¿Cómo? Pero no consigue mucho. La voz de la fuente suena temblorosa. Marta lo conoce y se da cuenta que tiene miedo. En una operación. No puedo decir más. Si quieres saber, mejor pregúntele al señor de la florería que está atrás. Esa, la del Parque Revolución. Buenas noches. Con el pulso descontrolado, Marta cuelga el teléfono. Siente un sudor frío. Respira profundo. La llamada acaba de darle una pista clave para confirmar el rumor que ya corría en la redacción del periódico. Desde horas antes, se hablaba de la muerte de un narco pesado de nabolato. Nadie había podido obtener más detalles. Hasta que llegó esa llamada. Marta sabe perfectamente lo que la muerte, que le acaban de comunicar, significa para Sinaloa. Amado Carrillo no es una persona cualquiera. Es uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Lidera el cártel de Juárez y ha construido un imperio traficando drogas en aviones de todos los tamaños. Todo el mundo lo conoce por su apodo. El señor de los cielos. Sin dominar del todo sus nervios, Marta corre a la oficina de su superior. El periodista Oscar Rivera, editor de la sección local de Noroeste. Oscar, me llamó una fuente. Es Amado Carrillo, que muerto. Rivera pega un brinco de la silla. Le brillan los ojos más abiertos de lo normal. Casi sin pensar, arma la cobertura. Lanza órdenes precisas. Cual comandante a punto de una batalla. Rápido, unos a la florería del Parque Revolución, otros a la funeraria. Marta, checa con tus fuentes de nabolato a ver qué averiguas. Hay que apurarse. El proceso de cierre de la edición ya comenzó, pero esta nota va a cambiarlo todo. La florería queda a siete cuadras del periódico y por eso es el primer punto al que los periodistas del noroeste van a reportear. Al llegar, comprueban que se están elaborando más coronas y arreglos florales de lo normal. Son muchas y todas con una cosa en común. No portan el típico cintillo con el nombre de la familia o la persona que las envía para expresar sus condolencias a los deudos. La ausencia de identidad del remitente llama la atención de los reporteros y hace el asunto todavía más sospechoso. En la redacción, los diagramadores comienzan a cambiar el armado de la edición del día siguiente. El tiempo apremia. El jefe de locales sigue asignando tareas y tirando órdenes a su equipo. Sabe que la prensa no espera y entonces toma una decisión más arriesgada. Martita, se me va a reenchingar guamuchilito. Que vaya el Torres contigo. Con cuidado, ya se la saben. Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. Es julio de 1997. El país es gobernado por Ernesto Cedillo Ponce de León, quien llegó a la presidencia de México en 1994, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Tijuana. Es de nuevo año de elecciones y por primera vez en la historia el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero el dominio a nivel estatal del partido hegemónico está lejos de entrar en crisis. Pero en Sinaloa, como en otros tres o cuatro estados más de la república, en los 90 el poderío del histórico partidazo es un tanto diferente. En Sinaloa, un estado profundamente agrícola, la clase política convive, comparte y pacta con otro poder en crecimiento y que se resiste a ser domesticado. El del narcotráfico. Amado Carrillo era un nivel más alto porque no radicaba aquí. A ese poder oscuro pertenece Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Un narcotraficante de 42 años, originario del Guamuchilito, en Nabolato, que entró al negocio por invitación de su tío, Ernesto Fonseca Carrillo. Don Neto. Carrillo Fuentes se apoderó de una parte de la organización criminal construida por su pariente y por Miguel Ángel Félix Gallardo. El jefe de jefes y líder del cártel de Guadalajara, grupo caído en desgracia por secuestrar, torturar y asesinar a Enrique el Quiqui Camarena, agente de la DEA. La habilidad de Amado para mover droga por aire y a gran escala lo puso en el mapa del narcotráfico. Y cuando Pablo Escobar cayó en Colombia, el de Nabolato dejó de ser solo un transportista y se convirtió en un introductor directo de droga a los Estados Unidos. Entonces se volvió multimillonario y todopoderoso. Y lo vamos a velar aquí, a mi amadita. Estando en la cúspide, las cosas se le complican. Su mayor protector en el gobierno, José de Jesús Gutiérrez Rebollo, general del ejército mexicano, es detenido. Y Amado se ve forzado a andar a salto de mata. Huye a Sudamérica por un tiempo. Cuando regresa a México pone en marcha una decisión radical. Para sobrevivir, tiene que cambiar su apariencia física. Inventarse una nueva identidad. Los que estaban enterados con distintas versiones eran los pobladores de Momochillito. Este es el primer episodio del último vuelo del Señor de los Cielos. Una operación silenciosa. Es martes primero de julio de 1997, en el Hospital Santa Mónica de la Ciudad de México. El médico Ramón Pedro López Saucedo, encargado de cirugía, recibe una llamada de un colega colombiano, a quien conoce desde que él era jefe de residentes y estaba en el tercer año de la especialidad. Han compartido muchas cirugías y congresos de medicina. Unos ocho meses antes, el colombiano le confió a López Saucedo, que estaba trabajando de planta en la Ciudad de México, haciendo cirugías a empresarios de alto nivel. Doctor López Saucedo, ¿tiene llamada telefónica? Como tiene muchísimo trabajo, le vendría bien algo de ayuda. Sobre todo, cuando éste sale de vacaciones. Hola Ramón, ¿cómo está? Necesito programar una retidoplastía esta semana. Es un empresario importante, viene de Guadalajara. ¿Tiene disponibilidad? ¿Me urge? Con gusto. Podemos hacerlo en el Hospital Ángeles del Pedregal. Tengo buenos contactos ahí. ¿Qué te parece? Preferiría algo más pequeño. Dame más opciones. Al paciente le da pena que la gente vea que se hace una cirugía plástica. Sobre todo porque es hombre y ya ves cómo es esto. Luego la gente habla de más. Entonces aquí, en la Clínica Santa Mónica, donde trabajo, podemos hacerlo sin problema. Yo me encargo, no te preocupes. Perfecto. Ah, y también necesito un anestesiólogo con todo y todo. El resto de los médicos los pongo yo. Por el dinero, no te preocupes. La cirugía estética para rejuvenecer el rostro del paciente se programa para el día jueves 3 de julio a las 8 de la mañana, en la Clínica Santa Mónica, ubicada en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México. Cuando López Saucedo pide los datos generales del paciente, el nombre que le dan no le dice absolutamente nada. Antonio Flores Montes. Son las 7 y media de la mañana del jueves 3 de julio en el Hospital Santa Mónica de Polanco. El doctor López Saucedo llega media hora antes a la cirugía programada para el paciente Antonio Flores Montes, empresario tapatío, según le dijo su colega colombiano. Dentro del hospital se topa con otro médico, el sinaloense Jaime Godoy, quien le comenta que el paciente llegará con su propio equipo de médicos, entre ellos su cirujano de confianza. López apenas conoce a Godoy y decide cerciorarse de sus credenciales, realizándole un breve interrogatorio. ¿Dónde hiciste la especialidad? ¿En qué hospital trabaja? ¿Estás certificado por el Consejo de Cirugía Plástica? Godoy le contesta que viene acompañado de otro cirujano plástico originario de Culiacán, el doctor Carlos. López Saucedo pide a Godoy participar en el quirófano, pues es él quien programó la cirugía ante el hospital y, por lo tanto, es él responsable de todo. Godoy accede, pero solo dejará que López participe como asistente. Godoy le insiste en que tienen ya todo listo. Exámenes preoperatorios y fotografías del paciente. Pero como López Saucedo no ha visto aún esos exámenes, pide realizar otros, de emergencia, por si las dudas. Ya en el quirófano, el doctor Carlos realiza el planteamiento quirúrgico y las marcas necesarias para el procedimiento sobre el rostro y el cuerpo del paciente. Una ritidoplastía inferior, con colocación de implante pequeño en el mentón, succión del área mamaria por ginecomastía y cirugía de punta nasal. López Saucedo solicita a otro de los doctores presentes valorar al paciente, pues él será el encargado de la anestesia general para la operación. Se incorporan un par de médicos más al equipo. Comienza la cirugía y todo transcurre con normalidad. El doctor Carlos realiza una cirugía que incluye reposicionar los tejidos del rostro afectados por la gravedad, retirar también el tejido caído de los párpados y hasta una liposucción del área mamaria. La cirugía de la punta de la nariz le toca al doctor Godoy, pues tiene fama de ser bueno para eso. Todo el procedimiento dura ocho horas. No hay ninguna sorpresa. Son profesionales, saben hacer su trabajo. Después de la cirugía, Antonio Flores tendrá un nuevo rostro. Se verá más delgado. Será, como aspira, un hombre nuevo, diferente. Después de la intervención, el paciente se recupera bastante bien. Es trasladado a recuperación con buena oxigenación. El parte médico hasta ese momento es de cero complicaciones. Otro doctor, que también viene de Culiacán, Jorge, se llama, realiza las notas postoperatorias que le dicta su colega, Carlos. López Saucedo la revisa. No hay problema. Está de acuerdo con ellas. Un éxito. Contentos con el resultado, todos los médicos van a comer después de la cirugía. Excepto el doctor Godoy. Quiere estar cerca del paciente en la habitación de este. La número 407. Solo por si cualquier cosa. Una hora y media después, los médicos regresan de comer y encuentran a Antonio Flores alerta, consciente, estable y lúcido. Aunque adolorido responde a las preguntas coherentemente. El paciente está de buenas y pide hablar por teléfono con su familia. Los médicos le dan permiso. El hospital cobra 30 mil pesos por la renta del quirófano, la habitación y los servicios de los tres anestesiólogos. El pago es en efectivo y en dólares. Pero eso no sorprende a nadie. Así pagan este tipo de empresarios. A las 10.30 de la noche, el 3 de julio de 1997, López Saucedo se retira satisfecho del Hospital Santa Mónica para descansar. Deja dicho que ante cualquier emergencia, la que sea, le llamen a su radiolocalizador. Es casi la medianoche del jueves 3 de julio en el guamuchilito Nabolato. En la sala de su casa, Doña Aurora termina de ver en la televisión el show del doctor Cándido Pérez que se retransmite por el canal local de Televisa. Vamos tranquilos que voy deprisa. En eso, uno de sus hijos menores le dice Mamá, ¿le hablan? Aquí al teléfono, está aquí, ¿le habla? Es él. Doña Aurora reía con la tele, pero esa última frase la pone seria. Toma el teléfono expectante y ansiosa, pues desde hace días sabe que su hijo se haría una operación. Amado no le dijo nada, pero a ella se lo confió uno de sus doctores de confianza en una visita a la finca. No sabe de qué o para qué, porque Amado no suele platicarle mucho. Siempre ha sido así, reservado. Pero Aurora sí sabe que toda operación, cualquiera, implica un riesgo. Y eso la tiene mortificada. Y le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien, bien mamá. Dijo, salió bien toda la operación. Dijo, ya salió la anestesia. Dijo, no se preocupe. Nomás que me recupere. Dijo, un día o dos, allá estoy con ustedes. Doña Aurora, la madre de un hijo que sabe que su vida corre todo el tiempo peligro, respira aliviada. Cuelga y se va a dormir. El viernes 4 de julio, a las 10.45 de la mañana, mientras realiza una cirugía maxilar en la Policlínica Sur de la Ciudad de México, el doctor López Aucedo recibe un mensaje en su viper. Comunicarse, secretaria director Santa Mónica. López Aucedo llama a la clínica Santa Mónica y la secretaria le pide encargarse del certificado de defunción de uno de sus pacientes. ¿Uno de mis pacientes? ¿Cuál? ¿Quién murió? El fallecido es el señor Antonio Flores Montes, doctor. No puede ser, yo lo dejé perfectamente. ¿Qué le pasó? Se infartó, doctor. Necesitamos urgentemente el certificado porque se lo están llevando. Ya se va para la funeraria, la de Primi Versalles. López duda. No puedo hacerlo. Yo solo estuve de asistente en la cirugía. Pásenme uno de los doctores que lo operaron. Quien toma el teléfono es el cirujano sinaloense Carlos. Habla con López Aucedo. A pesar de su acento golpeado, lo tranquiliza y le comunica que él mismo se encargará del certificado de defunción. Incluso le pide que continúe con su cirugía. No hay necesidad de que vaya a la clínica, pues no hay ningún problema. La familia ya está enterada que, desafortunadamente, Antonio Flores Montes murió durante la madrugada de un infarto. La hora de la muerte de Antonio Flores Montes se asienta en el acta de defunción a las 4 horas, plena madrugada. La causa oficial precisa es, según los médicos, infarto agudo al miocardio. Por un momento, López Aucedo respira aliviado. El gusto le dura muy poco. Pocas horas después, tras terminar su cirugía, regresa a la clínica Santa Mónica y ahí se entera que hay problemas con la familia del fallecido. Al hospital llegaron personas armadas que discutieron y amenazaron al personal médico. Asustado, sale del hospital tan rápido como puede. Decide no regresar hasta que los médicos encargados de la cirugía le llamen. La espera será en Balte. Es viernes 4 de julio de 1997. Son pasadas las 9 de la noche cuando la reportera Marta Araujo y el fotoperiodista Eduardo Torres llegan al Guamuchilito. Es un pueblo pequeño, apenas a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Nabolato y donde los Carrillo Fuentes han vivido por muchos años. Se llama así por los Guamuchiles, un árbol típico de ese valle. Ahí, todo mundo conoce la finca La Aurora, nombrada en honor a su dueña, la señora Aurora Fuentes. La jasona es más bien una fortaleza, bordeada por una barda blanca, coronada por una malla ciclónica y al lado del portón principal de herrería negra destaca una bugambilia frondosa y desordenada con flores rosas. Cuando los enviados del noroeste llegan a la finca, la puerta está cerrada. Conocedores de su oficio, Marta y su fotógrafo deciden ponerle prudencia a la cobertura. Lo piensan un poco y mejor se van al pueblo a esperar. Matan el tiempo tomando un refresco helado. Unos minutos después, sucede justo lo que están esperando. Carros y camionetas de modelo reciente empiezan a moverse por las calles del pueblo. Decenas de personas comienzan a pasar frente a los periodistas rumbo a la finca de Los Carrillo. Marta ve la oportunidad y se cuela caminando entre ellas, como una más. Callada, discreta, escucha con atención los rumores que la gente dispersa en voz baja. Se murió en España, pero ya está en México. No tardan en llegar con él. ¡Ahí viene Amado! ¡Ya lo traen! Dice una señora. Todos voltean tratando de descifrar si en realidad ahí viene el más famoso de sus paisanos. La aeronave desaparece y se quedan en las mismas. El portón de la casona blanca ahora está abierto. Marta, entre el tumulto de los lugareños. Ya adentro, observa cómo las coronas de flores blancas y rojas se acumulan en el patio, recargadas y en fila sobre las paredes de la casa. Algunas llevan cintillos brillantes con nombres de gente desconocida. Otras, muchas, no llevan nada. Pero Marta se impresiona porque son enormes, gigantes, de las más grandes que ella ha visto en su vida. Siguen llegando más personas. Reconoce a algunos empresarios, agricultores y abogados que ha visto en las páginas de sociales. La sección en la que trabajó antes de ser ascendida a la local. Marta escucha y anota con sigilo en su libreta. Agradece de pronto sus clases de taquigrafía de cuando estudió cursos de secretaria. Anota rápido y discretamente. No quiere perderse de nada de lo que ve y escucha. Marta intenta mimetizarse con los asistentes. Nadie ha descubierto que es reportera y eso la tranquiliza. Sin embargo, el pueblo es pequeño y las mujeres que están a su lado la desconocen. Un par de señoras se le quedan viendo. De pronto, una de ellas le pregunta en voz baja pero con tono directo. ¿Usted es comadre de Doña Aurora? ¿Bestia de Amadito? ¿Amiga? Marta se siente descubierta. Ahoga una respuesta cuando de repente se escucha desde el cielo otra vez el zumbido de un avión. Alguien a lo lejos dice ¡Ahí viene Amadito! ¡Ahí viene! Del cielo, momentáneamente, le cae a Marta su salvación. Poco a poco, la reportera se acerca a donde está Doña Aurora. En eso, entra al salón un sacerdote muy conocido, muy carismático, famoso por altruista. No saluda a nadie. Camina directo hacia donde está Doña Aurora para abrazarla. Ella le corresponde el abrazo y rompe en llanto en su hombro. Marta se dice a sí misma. Si se murió, Amado, si se murió. Nota que la familia Carrillo está confundida, seriamente impactada por lo sucedido. Poco a poco, logra sentarse en una silla cercana a la de Doña Aurora, que por fin se queda quieta después de mucho ir y venir atendiendo a los asistentes. Escucha entonces la verdad que había ido a buscar. La madre de Amado Carrillo le dice con angustia al cura que se afana en consolarla. No sabemos si lo traigan. Están viendo eso las gentes en la Ciudad de México. No sabemos si llega hoy o vamos a velar aquí a mi amadito. Ahí está. Marta ha confirmado su exclusiva. Ha muerto el Señor de los Hielos. Son pasadas las 11 de la noche del viernes 4 de julio de 1997 en el Guamuchilito, ahí en Abolato. La enorme casa de los Carrillo está llena de gente. Están ahí por un velorio. Cada vez masillas, coronas y comida, pero no hay cuerpo para llorar. Se hace tarde y todavía sin que ningún féretro llegue a la casa, la reportera Marta Araujo y el fotógrafo Eduardo Torres deciden abandonar la finca para regresar a Culiacán. Vámonos Torres, se nos va a pasar el cierre. Torres asiente y aprieta el paso. Cuando cruzan la puerta de la finca, Marta repara en que no tiene ninguna foto. Se detiene e increpa al fotógrafo. A Marta no le gusta la respuesta, pero entiende. Sabe que el fotógrafo tiene razón. Aunque quiere como nadie una foto para ilustrar su nota, está consciente que no pueden ponerse en riesgo. Reniega un poco, pero lo acepta. Vámonos pues, ni modo, el Oscar debe estar desesperado. Vienen días largos, piensa Marta arriba del carro de regreso. Mientras recorre los 32 kilómetros que hay de Nabolato a Culiacán, nota que no hay vigilancia de ningún tipo. La carretera está completamente sola. En el Guamuchilito no hay cuerpo, pero los indicios son contundentes. Amado Carrillo está muerto y ella tiene la primicia. Le gustaría saber más, tener más información. En su cabeza se amontonan las preguntas. ¿Cómo murió? ¿Lo habrán matado? Seguro alguien lo traicionó. ¿Quién? ¿Por qué esta gente no se muere así nomás? Ojalá tuviera más datos, pero con lo que ha logrado averiguar es suficiente para publicar. Tiene la nota principal. Esa nota a la que todo mundo en la redacción le dice la princesa. La portada de Noroeste es suya. El Señor de los Cielos ha emprendido su último vuelo. Es sábado 5 de julio de 1997. Son las 11 de la mañana cuando el doctor López Aucedo llega a la Policlínica Sur de la Ciudad de México. Va a dar de alta a otro paciente, a uno al que operó un día antes. No le toma mucho tiempo. Termina y se dirige a revisar un par de pacientes a otra clínica. El día avanza con normalidad y ya por la tarde López Aucedo recibe una llamada de su hermano, quien también es médico, especializado en ginecología y trabaja en el mismo lugar que él, la clínica Santa Mónica. Sin saludar, su hermano es directo. Ramón, ¿ya viste? ¿Qué cosa? En las noticias están diciendo que un tal amado Carrillo, un narco de Sinaloa que le dicen creo el Señor de los Cielos, se murió de un infarto en la clínica Santa Mónica. También dicen que fue una cirugía estética, facial, amplia y que había llegado con el falso nombre de Antonio Flores Montes. López Aucedo no puede moverse. No sabe qué decir. Está de repente pálido. Permanece callado. Cuelga y el miedo se apodera de él. Teme por su vida. Teme por la vida de su familia. Es sábado 5 de julio de 1997 en Culiacán. Alejandro Escobar, el morro, fotógrafo de Noroeste, llega tempranito a las oficinas del periódico en el centro de Culiacán. Suelta la cámara que lleva en la mano y toma con emoción el ejemplar de ese día. La portada del periódico del que es fundador no puede ser más contundente. Murió Amado Carrillo. La nota de 8 es corta pero precisa y se convierte por lo que revela en un escándalo internacional. En la calle, el periódico que edita Refugio El Cuco Aro se vende como pan caliente. ¡Échame un lugar a este! Pide un transgente al vendedor del puerto de revistas. ¡Ese me acabó, jefe! Es que hoy se vendió en friega. Al rato me van a traer más. Gracias, oiga. ¿Y usted qué cree? ¿Se habrá muerto? Los voceadores de los cruceros no se dan abasto y el periódico se agota en los puestos de revistas. El rumor de la muerte de Amado Carrillo cobra veracidad y a nivel nacional e internacional no se habla de otra cosa. El Señor de los Cielos, un capo buscado en todo el mundo ha muerto de una manera inverosímil. No fue asesinado a balazos ni sufrió un accidente aéreo mientras traficaba drogas. No, murió en una operación que salió mal. ¡Imposible! Suena demasiado simple, demasiado vulgar para un hombre de esa naturaleza. Es una versión tan increíble que en Culiacán y en todo México pasarán los años y sobrará gente que considere que es una mentira, un gran engaño. No es para menos. Amado Carrillo es el narcotraficante más buscado del país y también uno de los más perseguidos por el gobierno de Estados Unidos. Según las autoridades de Washington, el Señor de los Cielos enfrenta al menos 25 acusaciones diversas de narcotráfico y crimen organizado en diversos estados de la Unión Americana. Si alguien lo quiere, son los gringos. Ese sábado 5 de julio, periodistas y corresponsales nacionales y extranjeros comienzan a llegar a Culiacán para cubrir el que será el sepelio del célebre Señor de los Cielos. Allí están todos. Reuters, Associated Press, Excelsior, Proceso. Todos quieren un pedazo de esa historia extraordinaria. En la redacción de Noroeste se organiza un verdadero cuarto de guerra. Todo el equipo se encuentra repartido en diversas fuentes por cubrir. la funeraria, la delegación de la Procuraduría General de la República, el hangar de la Fuerza Aérea, todas las agencias policiacas. Pero lo más importante es cubrir el sepelio en la finca La Aurora, en Nabolato. Elizabeth Valdés, Alberto Morones, Eduardo Torres, Miguel Ibarra, Alejandro Escobar y por supuesto Marta Araujo son los principales periodistas encargados de cubrir el velorio y el sepelio. Pero en realidad todo el periódico está en lo mismo. Un velorio en el que ya está todo listo. La gente, la comida, la bebida, las flores. Un velorio en el que los remitentes de las coronas y los arreglos no dejan lugar a dudas de su importancia. Ismael Zambada, Joaquín Guzmán, Héctor Palma, nombres que son una marca propia de Sinaloa y que no necesitan mayor presentación. Un velorio en el que sobra de todo pero al que todavía le falta lo más importante. Un ataúd. La portada de Noroeste sorprende al país y enciende las alertas de las autoridades federales. Ese sábado por la mañana, hasta la finca La Aurora, llega un agente del Ministerio Público Federal. Pide permiso para entrar y hablar con la familia. Lo logra. A su salida se dirige a los periodistas presentes para decir que solo hace su trabajo. No da ningún otro dato, pero todos saben a qué va. A mediodía, la Procuraduría General de la República tiene que emitir un boletín informativo a todo el país en donde señala que han recibido rumores de que Amado Carrillo murió. Pero insiste en que no se puede confirmar nada hasta que la dependencia realice las investigaciones correspondientes. Como sucede en este tipo de noticias, el boletín oficial no informa nada y deja más dudas que respuestas. Mientras tanto, en la funeraria San Martín, ubicada por el Boulevard Zapata de Culiacán, se encuentra el cuerpo sin reclamar de un tal Antonio Flores Montes y está siendo analizado por peritos de la Procuraduría General de la República y por seis agentes estadounidenses del FBI y la DEA. Aunque el cadáver llegó por la mañana, los exámenes tardarán horas. Hasta ahí llegan la madre y hermanas de Amado Carrillo, discuten con los agentes de la Procuraduría y reclaman que les entreguen el cuerpo que tienen resguardado. La PGR responde que su personal tiene que ser sumamente escrupuloso con los peritajes en virtud de que, si se trata realmente de Amado Carrillo, existen diversas órdenes de aprehensión en su contra por delitos de asociación delictuosa y crimen organizado. Por decisión federal, el cadáver de quien todavía es Antonio Flores Montes es asegurado por la Procuraduría General de la República, que decide trasladarlo de inmediato a la Ciudad de México para realizar pruebas de ADN y peritajes más contundentes. Esa tarde, el cadáver es subido otra vez a un avión, un Hércules de la Fuerza Aérea con destino al Distrito Federal. Va dentro de un ataúd de metal plateado que impresiona por su finura a los agentes extranjeros. Es el nuevo vuelo de un muerto sospechoso. Muchas gracias por escucharnos. Sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita. Si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music. Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. Suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. En el próximo episodio. Doña Aurora tiene que demostrar al gobierno mexicano que el cuerpo del tal Antonio Flores Montes es en realidad el de su hijo, Amado Carrillo. Vivirá un viacrucis para recuperarlo y llevarlo de regreso a su finca donde le espera la cripta familiar. ¿Qué tendrá que pasar para que finalmente pueda descansar en paz al lado de su padre? No podemos saber si las conversaciones que aquí le contamos sucedieron exactamente como están narradas en este episodio, pero todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura de este guión. Esta temporada hubiera sido imposible sin la colaboración y el trabajo del periódico Noroeste durante julio de 1997. Las notas de aquellos días fueron firmadas por Marta Araujo, Elizabeth Valdés, Alberto Morones, Eduardo Valdés, Guillermo Gallardo, Oscar Rivera, Luis Alfredo Sazueta, José Manuel Salas, entre otros. Las fotografías son de Eduardo Torres, Miguel Ibarra y Alejandro El Morro Escobar. La entrevista, inédita hasta ahora de la señora Aurora Fuentes Vega, fue realizada por los periodistas Darío Dávila y José Manuel Salas para Noroeste. Se consultó además la carta del doctor Ramón Pedro López Saucedo, publicada en proceso. Escándalo Mexicano es una serie producida por puro contenido y así como suena. Carlos Puch, yo soy quien la conduce. Gisely Barra es la productora ejecutiva. El guión de esta temporada fue escrito por Adrián López, director de Noroeste. La edición la hicieron Galia García Palafox, Salvador Camarena y María Scherer. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro, La música es de Patricio Mijares. Producción Carlota Aparicio y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis de Wondery. La música de Wondery 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 Gracias.